Luis Gil logra lo que nadie había hecho desde el 1901 Luis Gil logra lo que ningún lanzador había hecho desde el 1901 en las grandes ligas. El lanzador dominicano Luis Gil de los Yankees de New York volvió a tener un gran dominio sobre sus rivales la noche del martes ante los mellizos de Minnesota, su segunda salida de la temporada ante su vieja organización. Luis Gil, oriundo de Asua, permitió apenas un hit en seis entradas de labor, ponchó a seis bateadores, otorgó dos boletos y no cedió carreras, dejando el juego en manos del bullpen que en conjunto de Ian Hamilton, Luke Weaver y Tommy Kanko se combinaron para tres entradas de una carrera. Finalmente los Yankees se llevaron la victoria 5 por 1 gracias a un doblete remolcador de dos carreras de Aaron Judge y un par de honrones de Gleyber Torres y Giancarlo Stanton. Luis Gil logra marca nunca antes vista desde el 1901. Luego de esta gran salida, Gil ha logrado una hazaña impresionante que lo coloca en los libros de récords de la MLB. Desde 1901, ningún lanzador había conseguido lanzar seis entradas, permitiendo cinco hits o menos y una carrera o menos en siete juegos consecutivos. Este notable logro destaca la consistencia y el dominio que Gil ha demostrado en el montículo como quinto abridor de la rotación de los Yankees, cuyo rol se lo ganó debido a la lesión de Garrett Cole y su gran trabajo en los entrenamientos de primavera. Números de Luis Gil este 2024. 12 salidas, 7 victorias, 1 derrota, 1, 82 de efectividad, 69. Una entrada hacia 85 ponches. El éxito de Luis Gil no solo es un testimonio de su talento individual, sino también del sólido trabajo del cuerpo técnico de los Yankees de New York en desarrollar a sus jóvenes lanzadores. La confianza depositada en Gil ha rendido frutos, y su desempeño ha sido crucial para las aspiraciones del equipo en la temporada. Esta racha histórica no solo coloca a Luis Gil en una posición destacada dentro del equipo, sino que también lo perfila como una de las jóvenes promesas más brillantes del béisbol actual.